El estado de situación de acerca de los incendios forestales para el día de hoy es el siguiente. Tenemos nueve municipios con emergencias, con 20 incendios activos. Tenemos alrededor de 600.000 hectáreas ya afectadas. Estamos movilizados con siete brigadas, con toda la maquinaria del servicio departamental de caminos como gobernación. Estamos con equipos de ataques rápidos. Bueno, el día de ayer hemos mandado toda la ayuda de líquidos, hidratantes, agua a estos municipios que se han declarado en desastre como son Roboré y San Matías. Hay que resaltar también que lo que va del año la gobernación ha atendido 137 emergencias y ha movilizado más de 1.900 personas a los lugares. Ha coordinado con estas personas. El día de hoy se han registrado también 280 focos y en lo que va del mes sumamos más de 4.600 focos de quema. Entonces, es importante nuevamente concientizar a la población de que estamos en una época crítica, de que las condiciones climáticas no son favorables, que los vientos están fuertes, entonces no podemos quemar.